2024 comenzó con el lanzamiento de varios títulos que resultaron ser clásicos instantáneos, por ejemplo, el Prince of Persia de Lost Crown. Sin embargo, finalmente después de los 90 días que dura enero, hemos llegado al mes de San Valentín, y este mes también está bastante cargadito de estrenos, así que ve preparando la cartera porque esto es lo que se viene para febrero 2024. Grand Blue Fantasy Rolink será un RPG de acción de mundo abierto. Este es un spin-up de la saga Grand Blue Fantasy de móviles, el cual nos llevará a una gran aventura por varias islas flotantes presentándonos una gran historia llena de criaturas fantásticas, donde nuestro protagonista encontrará una carta de su padre animándole para ir en busca de un lugar legendario. Esta historia llena de fantasía, paisajes espectaculares y criaturas mágicas estará disponible desde el día 1 de febrero para PC, Play 4 y Play 5. ¡Persona 3 Reload es un remake de Persona 3 para consolas de la generación actual! ¡Ojo! Únicamente es la versión original y no los adicionales FES o Portal. Básicamente la historia es la misma, y si jugaste la versión original entonces estarás muy familiarizado, pues el sistema de combate es exactamente el mismo. Pero la torre es donde estarán la mayoría de los cambios, y también en algunos diálogos amén del estilo gráfico que ha sido actualizado para las generaciones actuales. Este remake estará para PC, Xbox Series, Play 4 y Play 5 también desde el día 1 de febrero. Suicide Squad Kill the Justice League es un título que desde que se anunció comenzó a generar polémica, pues se tratará de un juego como servicio que combinará una narrativa profunda con una propuesta interesante en su gameplay. Un título de acción y aventura también ambientado en Metropolis, donde tomaremos el control del Escuadrón Suicida para detener a la Liga de la Justicia que está siendo controlada por Brainiac. Además de la polémica que causó su anuncio como juego como servicio, también ya se filtró el tamaño del peso. Así que si lo piensas descargar, ve preparando unos 46 GB de tu consola como base para disfrutarlo. Estará disponible desde el 2 de febrero en Play 5, Xbox Series y PC. FOMSTARDS FOMSTARDS es un shooter en tercera persona multijugador, donde atacaremos a nuestros rivales con espuma. Y sí, de entrada pareciera ser el Splatoon para Playstation, pero Square ha mencionado que las similitudes son únicamente visuales, pues habrá muchas diferencias que alejen este título de la propuesta de los Inklings. Las batallas serán equipos de 4 jugadores en diversos modos de juego que prometen situaciones muy divertidas. Solo esperemos que realmente Square le dé una personalidad única para que no sea estigmatizado como la copia de Splatoon. Está disponible para Play 4 y Play 5 desde el día 6 de febrero. The Inquisitor The Inquisitor está basado en una serie de libros polacos de Jacek Piekara. La historia nos pone en los zapatos de un inquisidor en una aventura ambientada en el siglo XVI, en la que deberemos investigar y tomar decisiones además de combatir con nuestra fiel espada. Lo interesante del juego es su premisa, ya que aquí estaremos en una realidad alterna, donde Jesús una vez que fue crucificado no falleció, sino que bajó de la cruz para vengarse de los infieles formando un ejército de inquisidores. Nuestro protagonista es parte de este ejército y su misión es viajar a la ciudad de Koenstein en Alemania para justiciar a todos los pecadores. Un título que se antoja como una mezcla entre The Witcher y Fable, que esperemos sea bien ejecutada, pues la historia realmente lo merece. Aunque ya ha generado algo de críticas debido a su apartado gráfico que luce un poco detallado, sobre todo en las expresiones de los personajes. Solo resta esperar a que esto sea un detalle sin importancia ante algo que puede ser muy bueno o muy aburrido. Disponible el día 8 en Play 4, Play 5, Xbox Series y PC. Vanisher's Ghost of the New End. Sí, adivinaste. Otro RPG de acción de mundo abierto. Y el cual luce bastante bien, pues es de los creadores de Life is Strange. Aquí controlaremos un matrimonio donde ella es un espíritu y él una persona viva, quienes hacen equipo luchando contra fuerzas sobrenaturales que les acechan, pues ellos son una pareja de desterradores o cazadores de fantasmas, que deben resolver todo tipo de situaciones sobrenaturales. El juego luce bastante bien, y al parecer el sistema de combate será muy similar al de God of War de 2018, y que por supuesto nos presentará una historia de lo más interesante buscando que ella deje de ser un alma errante. Combates con armas, magia, poderes y muchas situaciones sobrenaturales son las que tendremos disponibles a mediados de este mes, desde el día 13 tanto en Play 5, PC y Xbox Series. Amamos el retro. Y esta es una de las sagas que marcó a muchos de los jugadores en la segunda mitad de los 90. Y ahora, para celebrarse al manetín, llegan las tres primeras entregas de Tomb Raider en un recopilatorio. Y además, los tres han sido remasterizados para ponerlos un poco más a punto con el estilo visual y jugable que impera hoy en día. Un juego que marcó un antes y un después en el género de las aventuras de acción y que nos presentó a Lara Croft, quien hoy es un ícono de los videojuegos. Con dos secuelas en el 97 y 98, se trata de unos juegos inolvidables, desafiantes y absorbentes, basados en la exploración de laberínticos y enormes entornos tridimensionales, mientras realizas saltos imposibles que no perdonan un error y donde debemos resolver todo tipo de pozos, sin pistas ni ayudas. Algo difícil de ver en los juegos actuales. Imperdible sin importar la plataforma que tengas, pues será lanzado en absolutamente todas las consolas actuales. Mario vs Donkey Kong es un remake del clásico título de pozos del que ya tengo un video en el canal. Este remake añade también un modo cooperativo, de modo que dos jugadores podrán disfrutar de este divertidísimo título. Además, también tendrá algunos niveles nuevos y obviamente la puesta a punto del nivel gráfico y de sonido. Si nunca has jugado a esta joya, este es un buen momento para conocerlo. Un título que deberá estar en toda colección de Switch. Y si quieres conocerlo antes de jugarlo, en la descripción te dejo el enlace a la review que hice hace un par de años atrás de este juego. Ubisoft invocó el parley del código pirata en el barco de los que esperan este título. Y después de 10 años y 6 retrasos en total, finalmente será lanzado el que denominan el título de piratas definitivo. Skull & Bones comenzó siendo un DLC para Assassin's Creed 4 y terminó como un título por separado. Este es un MMORPG clásico ambientado en el mundo de los piratas. Y quizá ese va a ser su mayor problema, pues su estructura es muy de los MMORPG de hace tiempo. Sin embargo, también puede que eso juegue a su favor, pues si eres un asiduo a este tipo de juegos, no te será difícil adaptarte a él. Y de lo contrario, parece ser un buen título para adentrarte en este tipo de juegos. Estará disponible desde el día 16 en PC, Play 5 y Xbox Series. Slave Zero X será un hack and slash en 2.5D, que resulta ser la precuela de Slave Zero, un título lanzado en el 99 para Dreamcast y PC, aunque jugablemente no se parecen en nada uno del otro. Esta entrega está fuertemente basada en títulos como Devil May Cry, donde deberemos atacar absolutamente todo lo que se mueva en pantalla, propinándole combos espectaculares y sacando las entrañas de nuestros enemigos. Todo en un prometedor ambiente 2.5D que quiera hacer las delicias de los fans del pixel art, algo que seguro traerá recuerdos de la vieja Dreamcast o de finales de la Play 1. Estará disponible en absolutamente todas las plataformas actuales el día 21 de febrero. Finalmente, el que va a ser el día 21 de febrero es el día 21 de febrero. Finalmente, el que apunta a ser el indie del mes. Ultros es un metroidvania de estilo psicodélico que nos plantea una historia donde tu nave es estrella y despiertas en el sarcófago, un enorme núcleo cósmico que flota a la deriva por el espacio que contiene un ente demoníaco antiguo conocido como Ultros, que resulta que te atrapa en un agujero negro que te encierra en un ciclo infinito, por lo que deberás explorarlo para que finalmente logres romper ese ciclo. Lo más llamativo de Ultros es el estilo artístico, pero también nos plantea una mecánica de ciclos que te permitirá volver a comenzar en momentos clave, permitiéndote así explorar o desbloquear nuevas áreas, además de un estilo de combate que se ve por demás llamativo. El juego estará disponible para Play 4 y 5 y PCs el día 13 de febrero. ¿Cómo ves? ¿Ya tienes pensado cuál hincarle el diente o la cartera? Cuéntame en los comentarios. Igualmente, si el que esperas no lo he mencionado, déjalo aquí abajo. Así todos nos enteramos de todo lo que saldrá este mes, pues esto solo es una probadita. Vienen muchas cosas para febrero. Muchas gracias por haberme visto. Si te gustó el video, al final te dejaré con otras recomendaciones para cuando no sabes qué jugar y los lanzamientos de enero. Yo fui Alex y sígueme para más datos, reviews y trucos. See you later. ¡Gracias!